¡Hola, mis escritores favoritos! Bienvenidos a su clase de escritura. Yo soy Mesa Hernández y hoy es el miércoles 24 de febrero. El día de hoy vamos a hacer algo bien diferente de lo que hemos hecho antes. Hoy nos toca trabajar en nuestra escritura de telpas. ¿Y qué significa eso? Que vamos a escribir en inglés. ¿Sí escuchaste eso? En inglés. ¡Ay! Estoy súper emocionada. Ahora, vamos a escribir una narrativa de lo que pasó. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recordar. Vamos a usar nuestra cabeza para recordarnos. Y después vamos a escribir correctamente oraciones para contar sobre el día de la nieve. ¿Te acuerdas de eso? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Para ser mejores escritores. Y también queremos nosotras las maestras verificar de tu progreso de otro idioma que es en inglés. Queremos saber cuánto has aprendido. Ahora, antes de comenzar les quiero decir que les doy gracias por todo su esfuerzo. Todos ustedes están haciendo muy bien en sus clases y le están echando muchas ganas. Y por eso les doy muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Ahora, a lo mejor estás un poco nervioso porque dije que íbamos a escribir en inglés. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. Mientras intentes, tu trabajo va a estar fenomenal. Entonces, vamos a comenzar a platicar un poco sobre qué es una narrativa. ¿Qué es lo que vas a escribir el día de hoy? Bien, vamos a ver. Una narrativa, dilo conmigo, narrativa. Excelente. Es básicamente un cuento. Quiero que me digas el cuento tuyo de lo que te pasó durante el día de la nieve. Ahora, la narrativa debe de incluir palabras como yo, nosotros, mío. Y también puede contarnos unos eventos usando las palabras de secuencia. Que son primero, después, luego y al final. Ahora, acuérdate que en una narrativa tú eres la estrella del cuento. Y acuérdense que cuando escribimos los cuentos o escribimos una historia, tiene principio, medio y final. Y también tiene las palabras de secuencia. Como las que acabamos de platicar ahorita. Ahora, mientras piensas de el día de la nieve, quiero que te enfoques en unos momentos de lo que te pasó. Ahora, había nieve casi todo el día, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y quiero que pienses en dónde estabas, quién estaba ahí, cómo te sentías. Y también quiero que agregues todos los detalles de lo que te acuerdes de ese momento. Yo sé que todos ustedes se divirtieron porque nos vinieron a platicar todos sus cuentos y todos los que les pasó. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas. Acuérdense que la lluvia de ideas son todas las ideas de qué te acuerdas, de qué te acuerdas. Dime todo, dime todo. Ahora, recuerda el día de la nieve. Acuérdate cómo era afuera y cómo te sentías y qué es lo que hiciste. Cuéntame todas tus aventuras. Vamos a ver. Algunos de ustedes me mandaron fotos de lo que hicieron ese día. Y vamos a ver. Aquí tengo a una de mis alumnas, tengo a Sofía, que jugó en la nieve. Ahora, como vamos a escribir en inglés, les quiero enseñar unas palabras también que pueden usar para escribir su escritura o su narrativa el día de hoy. Ahora, vamos a comenzar con cómo se dice yo. En inglés, la palabra yo se dice me. Digan me. Excelente. O también se puede decir I. Digan conmigo I. Así es. Ahora, vamos a ver. Quiero que piensen, ¿quién más pudo estar ahí en nuestro día de la nieve? Puedes estar tú, que acuérdate cómo se dice yo, I. ¿Y quién más estaba ahí? Vamos a hablar de los personajes. Excelente. También estaba tu familia. Familia en inglés se dice family. Dile conmigo. Family. Excelente. ¿Dices también que estaba tu hermano? Hermano se dice brother. Brother. Excelente. ¿Y tienes una hermana también? A lo mejor ella estuvo ahí contigo. Hermana se dice sister. Sister. Excelente. Bien hecho, chicos. ¿Ya ves? Les dije que iba a estar fácil. Ahora, ya sabemos sobre los personajes. ¿Quién estaba ahí en tu cuento? En tu día de la nieve. Ahora, vamos a platicar de dónde estabas. Where were you? ¿En dónde? ¿Dónde pasó el día de la nieve? Ahora, aquí una de mis estudiantes está afuera. Afuera en inglés se dice outside. Dilo conmigo. Outside. Excelente. Algunos de ustedes también me dijeron que no les gustaba el frío y se quedaron adentro de sus casas. Adentro, en inglés, se dice inside. Inside. Excelente. Y también algunos me contaron que hasta fueron al parque. Ay, 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 en la nieve. Ok. Parque se dice park. Park. Muy bien. Entonces, tenemos tres lugares donde puedes estar, ¿verdad? Donde te la pasaste tú. Inside. Adentro. Outside. Afuera. O también en el parque. Park. Muy bien. ¿Y te acuerdas de las palabras que aprendimos de cómo decir yo? Se dice I. Familia. Se dice cómo? Family. Excelente. Hermano. Se dice brother. Hermana. Sister. Muy bien. Ahora, quiero que me digan y que se acuerden de lo que hicieron. ¿Qué son algunas cosas que hicieron ustedes? ¿Cuáles fueron sus aventuras? Ahora, aquí acuérdense que les dije que mi alumna, Sofía, ella jugó en la nieve. Sí, digan jugó en la nieve. En inglés se dice played in the snow. Vamos a decirlo otra vez. Played in the snow. Excelente. 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 También, aquí tenemos a Sofía también haciendo un mono de nieve. Para decir haciendo mono de nieve, se dice made a snowman. Dilo otra vez. Made a snowman. Excelente trabajo. Ahora, aquí tengo a mi hija. Mira lo que está haciendo. Ella se estaba rodando en la nieve. Rodar en la nieve se dice rolled in the snow. Yo sé que algunos de ustedes hicieron eso. Se ve divertido, ¿verdad? Rolled in the snow. Aquí también algunos de ustedes se deslizaron en la nieve. Se dice slide or slid in the snow. Slid in the snow. También, algunos de ustedes se quedaron adentro de sus casas, inside your house, y tomaron chocolate calientito. Vamos a decir, ¿cómo se dice tomar o beber algo calientito? Se dice drank. I drank. Yo tomé hot chocolate. Tomé chocolate caliente. Se dice drank hot chocolate. Excelente. Ahora, acá vamos a aprender varias cosas de lo que ustedes pudieron hacer en su día de la nieve. Ahora, también quiero que ustedes piensen cómo se sintieron ese día. Se sintieron... ¿Cómo? Felices. La palabra feliz se dice happy. Happy, happy. Excelente. Algunos se sintieron con miedo, ¿sí? A lo mejor nunca habías visto la nieve y te sentías un poco con miedo, ¿verdad? Se dice scared, scared. O también, te sentías muy emocionado. Yo me sentía muy emocionado. Ahora, emocionada en inglés se dice excited. Dilo conmigo. Excited. Excelente. Excelente. Ahora, ¿sí te acuerdas lo que traías puesto? Si hace frío afuera, ¿qué es lo que te tienes que poner? ¿Qué tenías puesto? Yo tenía un gorro porque mi cabeza tenía frío. Entonces, me puse un hats. Un gorro. Se dice hats. Excelente. También traía botas. Botas. Se dice boots. Boots. Y como hacía mucho frío, también me puse una chaqueta. En inglés se dice jacket. Dilo otra vez. Jacket. Se los dije, chicos, que todas las palabras en inglés están fáciles. Y ustedes se las saben ya. Ustedes siempre me platican todo lo que les pasó. Entonces, ojalá que esto sea fácil para ustedes y sea divertido. Quiero que se diviertan mientras ustedes me cuentan lo que les pasó en su día de nieve. Yo sé que todos nos divertimos mucho porque no teníamos, teníamos mucho que no vivíamos la nieve. Entonces, vámonos a escribir. Siguen ustedes. Excelente. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ups. Botón equivocado. Vámonos aquí. Nuestra práctica independiente. Ahora, acuérdense que este trabajo debe de ser independiente. Eso significa que tú solo lo tienes que hacer sin ayuda de tus papás o cualquier otra persona. Esta escritura tiene que ser en inglés. Intenta lo mejor que puedas. Dilo las cosas en español en tu mente y trátalas de decir en inglés. Y si no puedes, no te preocupes, intenta lo mejor. Solamente queremos saber cuánto has aprendido. Ok. Ahora, para comenzar, vamos a preparar nuestro papel. ¿Están listos? Vamos a poner la fecha aquí de este lado. La fecha de hoy es febrero veinticuatro dos mil veintiuno. Excelente. Ahora, todos mis compañeros, mis escritores favoritos en sus casas y los que están en la escuela, no se olviden que tenemos para esta escritura. Ahora, tienen que poner ustedes su apellido también. Entonces, si yo me llamo Sandra, tengo que poner Sandra y tengo que poner mi apellido, que es Hernández. Tengo que tener las tres cosas, mi nombre, mi apellido y la fecha. Excelente. ¿Ya lo tienes tú? No olvides. Nombre, apellido y fecha. Excelente. Ahora, lo que vamos a hacer es solamente escribir. Si necesitas escuchar las palabras otra vez, puedes volver a ver el video para que te acuerdes de las palabras. Acuérdate que estamos escribiendo una narrativa, un cuento de lo que te pasó a ti en el día divertido de la nieve. Ya sé que hicieron muchas cosas divertidas, entonces quiero que me digas qué es lo que hiciste, con quién lo hiciste, qué traías puesto y cómo te sentías. Y también, ¿qué comiste? A lo mejor comiste es algo diferente. Ok. Ahora, vamos a ver. Después que terminen, no olviden usar su lista o de revisión para verificar su trabajo. Tienen que tener, número uno, la fecha. Tiene que estar escrito en las líneas, letras tienen que estar bonitas y legibles, eso significa que tienes que entender a lo que estás escribiendo. No olvides que en inglés, cuando escribas, también tenemos que usar nuestro dedo para separar las palabras. Y las mayúsculas no cambian, también van al principio de una oración y también en los nombres propios. Puntuación, chicos, también no se lo olviden. En inglés es lo mismo, tenemos que poner la puntuación al final de la oración. Y trate de escribir dos oraciones o más. Y es todo por hoy, chicos. No olviden hacer su trabajo independientemente, tú solo. Y yo sé que ustedes pueden, no olviden, tomar una foto y enviárselo a su maestra. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.